Esta redita la distrable está aquí Cállate para que volcamos ¡Canten todo! ¡Público! En inglés, en español no fuimos En inglés En tridi, en tridi ¡HAPPY BENDAY!! ¡Y a la una y a tu! ¡Y a ti! ¡HAPPY BENDAY TO YOU! ¡HAPPY BENDAY TO YOU! Happy birthday to you Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you seven? Are you seven? Are you eight? Are you nine? Are you seven? Are you twenty? How did you go? Good evening. Good evening, I'm going to go to my family. Good evening, I'm going to go to Miami. Good evening. Llegó el cumpleaños, vuelvo ahí, llegó, llegó. Llegó el cumpleaños, vuelvo ahí, llegó, llegó, llegó.